Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Hoy es martes 26 de noviembre del 2019. Estamos en el curso, el estudio del libro de los misterios del yoga y hacemos un curso semanal y lo que hacemos en el fondo es tomar los textos que aparecen en la edición electrónica del libro y colocarlos directamente en diapositivas. Entonces, cada semana hacemos esto y esta es la sesión número 40. Como de costumbre, los cuadros de Nicolás Roerich nos acompañan en el preámbulo, en la presentación. En la presentación vemos uno, el que está mirando la imagen, a nuestra derecha arriba. Vemos los montes Himalayas, seguramente, iluminados por la luz del sol, la montaña de fuego, que hablan de la iniciación. Y aquí a la izquierda, en la parte izquierda inferior, los mismos montes cubiertos de nieve y con una referencia clara, en un extremo, a la tradición, a la tradición esotérica. Vemos una estupa y con ello lo que se está desindicando es que del conocimiento, cuando se pone en práctica el conocimiento, la tradición esotérica, al final, al final, en diagonal, se accede a la montaña de la iniciación. Se puede hacer de otra manera, evidentemente, con muy poco entrenamiento, por supuesto, pero a base de que el candidato trabaje el tema de las preguntas y las respuestas. Preguntas inteligentes, las respuestas deben de ser profundamente inteligentes. Y todo ello va en la línea de aplicar lo que las reglas de magia blanca, de las superiores, de las iniciáticas, hablan, por ejemplo, de conozcan, expresen, revelen, destruyan y resuciten. Se trata de manifestar ese arquetipo de una manera clara. Es el arquetipo del sendero. Habrá que ver en qué etapa nos encontramos. Si no estamos en la etapa del conocer, estamos en la etapa del expresar o estamos ya en la etapa de revelar. Porque en la etapa de destruir y resucitar, me imagino que todavía, todavía, no hemos llegado a ella. ¿Verdad? Entonces, aquí está la sesión número 40. Y, como de costumbre, todas las presentaciones comienzan con esta diapositiva. Tiene mucho que ver con el trabajo de los Devas. Y tiene muchísimo que ver también con el trabajo de los discípulos desarrollando la conciencia solar dentro de estructuras caducas de conciencia lunar o ausencia de conciencia. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las formas. Vicente Beltrán Anglada. No recuerdo en qué libro viene, si es los misterios del yoga, si es los misterios de Shambhala, pero lo he tomado de un sitio de ahí, de uno de esos libros. Lo que pasa es que no puse el pie de página, la referencia. Los tres colores fundamentales, el rojo, el verde y el azul. Con lo cual, tenemos las tres emanaciones de la conciencia logóica. ¿Verdad? ¿Sí? Vamos para adelante. Aquí nos quedamos la sesión anterior. Dice, este sendero viene caracterizado a la vista del perfecto observador esotérico por el nivel alcanzado por el fuego, dentro de la economía de los centros, pues allí donde Kundalini se haya detenido, simbólicamente hablando, se puede catalogar la exacta medida de evolución espiritual del ser humano, el límite de sus posibilidades espirituales en un momento dado del tiempo y el punto de partida para un nuevo logro interior del proceso evolutivo. ¿Os acordáis la semana pasada que hablábamos de esto? Si pudiéramos tener visión clarividente, veríamos la columna vertebral hasta dónde nos llega de forma activa el Kundalini. Pues hasta el chakra que llegue, ese es el nivel de conciencia. Generalmente cabe entender que el Kundalini, más o menos, el centro sacro está activo y el centro plexo solar, por supuesto, está activo. Pasar la gran muralla, lo que sería el diafragma, pues a lo mejor eso es mucho más complejo, ¿no? ¿Dónde creéis que estáis? ¿Por debajo del diafragma o por encima? ¿O estamos en los dos sitios a la vez? ¿Sí? A fin de cuentas, vivimos en un país que está entre dos aguas, el Atlántico y el Mediterráneo, un océano y un mar cerrado. Que en un principio, hasta el siglo XIX, sabéis que era un mar cerrado. Desde que se hizo el canal de Suecia no lo es. Pero, aún así, no deja de ser un mar cerrado. ¿Dónde nos encontramos? En ninguna parte, en el medio, un día soy ser humano y otro día soy divino. ¿Dónde creéis, como almas, que estamos focalizados? ¿En el plexo, en el entrecejo o en el coronario? No me digáis el corazón, porque no me voy a creer. ¿Dónde creéis que estáis focalizados? ¿Os atreváis a hablar un poco o no? ¿No? ¿Pero no dices nada del laríngeo, ahora? No. Sería el aspecto mental, manásico. El laríngeo viene cuando el sacro está medio controlado ya. El sacro aparece cuando el laríngeo está... Digo, el sacro. El laríngeo aparece bien manifestado, que sería el átomo manásico permanente, la parte mental, el cuerpo mental, cuando el otro centro creador por excelencia, el que crea con materia física prácticamente, que es el sacro, pues ya ha consumido el fuego que necesitaba para crear, para procrear. ¿O sea, la tradición es una herramienta? Todos los chakras son herramientas, instrumentos del alma. Hay que mirarle el cuerpo etérico como mecanismo de respuesta del alma al plano físico, a la manifestación, a la encarnación. Nosotros hablamos de que somos muy espirituales, de que tenemos buenos sentimientos, zarandajas, mentira. Lo único que somos en realidad es el vehículo etérico, porque eso es lo primero y es lo más denso de la mónada. Lo más denso, prácticamente. A partir de ahí ya no se puede crear, ya no es, ya es involutivo. Por eso la primera diapositiva habla de lo mismo. Somos almas, no lo olvidemos. Por lo tanto, hemos de trabajar el aspecto conciencia. Y el aspecto conciencia pasa por purificar el vehículo etérico, por tener un perfecto control de la energía y saber lo que significa la energía y cómo interactuar con los demás mediante la energía. Claro, nos habían hablado hasta la saciedad del desapego, ¿no? Pero es que esta enseñanza es muy oriental, no es para occidentales. El mensaje de Vicente es más para occidentales. Sí que la teosófica, por supuesto, en los escritos habla de esto. Pero la base, no de Madame Blavatsky, sino de los que la siguieron, hablaban mucho del desapego. Según el rayo, la orientación interna del escritor, del conferenciante, sale una tendencia mística o sale una conciencia esotérica o científica. Se pueden utilizar las dos, claro que sí, pero lo que sucede es que siempre acabo ganando una, la que generalmente y con menos esfuerzo puedes manifestar. De la línea, exactamente, de la línea de economía, la línea de menor resistencia. Por lo tanto, sale la tendencia mística, pues porque, a ver, venimos de la tendencia mística, del sexto rayo, venimos del área de Piscis, no nos engañemos. Entonces es muy fácil hablar de que el desapego, que seremos seres de luz y todo esto, pero esto hay que explicarlo. ¿Y qué? ¿Cómo se demuestra? Aquí. En el día a día se demuestra dónde está la energía anclada. Si estamos con continuos cambios de humor, evidentemente la energía no está aposentada en ninguna parte. Estamos basculando siempre, oscilando. Es la clásica veleta, donde viene el viento, ahí me voy, ¿no? Claro, se trata de que el alma se haya manifestado mínimamente para retener la energía en un chakra, el que le corresponde por evolución. Y acordaos lo que leímos la semana pasada. La energía va subiendo, y allí donde encuentra un punto de tensión, ¿qué hace? Lo hace estallar, ¿verdad? Lo explota. Es que esa es la misión que tiene la ascensión de Kundalini. Es muy bonito, pero seguramente que el día que nos pase nos vamos a acordar de los libros que hemos leído, no en un sentido positivo. ¿Lo digo? ¿Sí? ¿Sigo? Hola. Seguimos en el capítulo 8, pero ya queda muy poquito. Dice, reconozcamos, pues, ya con carácter definitivo, que es siempre la voluntad de Dios, expresándose en la magnitud de su proceso universal, a través de cualquier ser humano, por medio de la mónada espiritual, la que debe regir el proceso de expansión del fuego creador y vitalizador de la naturaleza, y no nuestra pequeña voluntad personal, tan predispuesta a extravíos y equivocaciones. Venga, simplificando un poco, ¿qué nos dice el Vicente? ¿Qué nos dice el maestro? Para mí es un maestro, os lo he dicho y asumo el riesgo de decirlo. Así de claro. Lo que hemos dicho antes es la mónada, es un mecanismo de respuesta de la mónada. Es la percepción energética que, mandando encarnación tras encarnación, va a quedar condensada en esa joya en el loto y es la experiencia que se va a llevar cuando llegue el misterio de la cuarta iniciación. Por eso habla, actuar como mónadas, es la mónada, no es la personalidad. Si tenemos la conciencia abocada a la mónada, que como por evolución va a ser en el alma, lo que estamos haciendo es invocando ese poder superior para que nuestra vida sea adaptada mediante la expansión kundalínica. Cuidado, porque esta expansión kundalínica la podemos relacionar también con el trabajo de los señores del karma, ¿no? ¿O no? El cuerpo etérico es el encargado de envenenar la corriente sanguínea cuando los señores del karma deciden, cuando el alma decide, me voy, me voy, se segregan unas sustancias que están en algunas glándulas, se inyecta en la corriente sanguínea cierta vibración, vamos a hablar en esos términos, y acaba afectando a un órgano o a todos a la vez. ¿Cuándo viene la muerte esotéricamente? Cuando el alma deja de interesarse por el reflejo, ¿no? Cuando el alma ya no le interesa, la encarnación, ¿qué pasa? Pues la energía etérica no llega, se provoca un mal y se provoca un colapso del cuerpo físico. ¿Qué pasa en un hospital cuando a alguien se le para el corazón? O el hígado no le funciona, o hay eso que se llama también infarto intestinal, que el intestino no funciona. Sabéis que hay una cosa, esto que le pasa a las piernas, incluso a los brazos, que se provoca un colapso, tiene un nombre especial, lo de las piernas, ¿cómo se llama esto? Que hay mucha gente que le acaban cortando la pierna, o el brazo. ¿La cangrena? No, 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 eso es otra cosa. La cangrena es el resultado de una herida... ¿La adjudicación intermitente? No, tiene otro nombre. ¿Se corta las células? Tiene otro nombre, tiene otro nombre, tiene otro nombre. Una trombosis, pero tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Yo conocí un caso cuando hice la rehabilitación de la pierna. ¿Una opusión? ¿Una opusión intestinal? Eso es, pero una pierna tiene otro nombre. No, no, es lo mismo, pero una pierna, pero tiene otro nombre. Bueno, si uno que venía aquí a un amigo mío le pasó y al final se murió. Sí, pero tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Es decir, no circulan ni los nervios, no funcionan ni los nervios, ni lo que es el sistema vascular, ni nada. Tiene otro nombre. Flevitis. Flevitis. Ya me acuerdo. Entonces, eso al final degeneró con problemas de riñón, etcétera, etcétera, y al final, pues bueno, pues te vas, ¿no? Pero era un caso así como si además la diabetes se disparó y toda la historia. Todo va, todo tiene razón de ser. Pero eso son decisiones internas. No es que yo no me cuidara. No. No va por ahí el tema. Eso es lo que nos dicen ahora. Hay que cuidarse. Lo que te dice el tibetano es acércate a la monada, acércate al reino de los cielos y lo que tenga que venir va a ir solo. No es lo mismo irse convencido de que uno ha buscado la luz y gracias a que ha encontrado un poco de luz tiene que responsabilizarse del proceso y limpiar parte suya, de su pasado y de los demás que creer, 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 creer y cuando me pasa una cosa es que me hicieron un diagnóstico malo, negativo. No es así. O es una fatalidad. No. Yo recomiendo que nos olvidemos del cuerpo físico y vayamos directamente al cuerpo etérico. Y lo que nos tenga que suceder seguramente que será para enseñar alguna cosa más. Si lo miramos desde la perspectiva de que esto es un cuerpo material animálico nos estamos equivocando. Porque este cuerpo animálico no soy yo. ¿O qué? ¿O sí? Es la pregunta que os hago todas las semanas. Siempre os habláis la pregunta. ¿Realmente este cuerpo físico somos nosotros? Este cuerpo es un animal, ¿eh? Por mucha apariencia que digamos que qué bonito es, es un animal. Uno es más que otro. Los cuerpos físicos, humanos, son todos animálicos. Todos. 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 Lo mires como lo mires son todos animálicos. Otra cosa es lo que uno quiera ver dentro de cada cuerpo. Genialmente los ojos, la cara, y no digo más. Pero no nos confundamos. Son cuerpos involutivos, son animálicos. De ahí que si queremos trabajar la primera diapositiva, el tema del yoga, que sepamos de antemano lo que estamos haciendo. Porque el yoga es tratar de desarrollar el alma mediante la unión con qué. Con lo más elevado, ¿verdad que sí? Y a fin de cuentas, ¿la religión qué era? ¿Religar con qué? Con la divinidad, ¿no? Y la primera etapa no será esta. Si lo miramos con una poca distancia, practicar yoga, el jata yoga en un primer estado de conciencia, el bhakti, el raja, o los que puedan hacer agni yoga, en el fondo, ¿qué están haciendo? ¿No será una religión también? ¿Pero de alta volada? ¿Sí? ¿Lo vemos así? La siguiente recuerdo. Dice, este reconocimiento sincero y lleno de humildad constituirá la garantía perfecta de una vida más amplia y más profunda, correctamente orientada hacia la resolución del gran misterio de la vida de Dios, latente en cada una de las partículas de nuestro ser. Esto es lo que me gusta a mí de él. Vicente, el tibetano también lo hace en Fuego Cósmico, hace referencias así. Si no somos capaces de ver la creación dentro de nosotros mismos, es el eterno dilema entre el Dios inmanente y el Dios trascendente, ¿no? El Dios manifestándose en su creación, qué bonita es la puesta del sol, qué bonito es el Monsein, qué bonitos son los Alpes, por lo tanto, Dios existe, ¿no? ¿Sí o no? Los panteístas, los filósofos estos decían eso, ¿no? Dios en la naturaleza, pero es que, señor mío, tenemos cinco sentidos. Mientras no despertemos la intuición, debemos reconocer que lo manifestado es divino. A mí un desierto me encanta, porque los he visto y me quedo asombrado y resulta que el desierto tiene más vida de lo que aparenta. Y una selva igualmente y sobrevolar el Amazonas también y el Pacífico también, no pasa nada. ¿Y dónde está Dios en total? Soy yo que lo estoy observando. ¿Lo vemos o no? ¿Vemos la mano de Dios detrás de un portaaviones o de un petrolero? ¿Vemos la mano de Dios detrás de un portaaviones o de un petrolero? Bien. El lema del tercer rayo sería en este caso Dios en la máquina, ¿no? Dios en la máquina. Cuanto más grande sea la máquina, más grande es ese Dios que quiero revelar, ¿no? El tercer rayo es así, es la actividad inteligente. Por lo tanto, a través de la actividad, a través de nuestro cuerpo físico-etérico que está diseñado para estar activo, no para estar apoltronado en una cama ni en un sofá ni viendo la tele, conseguimos que revelar este misterio, pero partiendo de lo más elevado y focalizándonos en lo más elevado veremos el proceso regenerador de Kundalini. A fin de cuentas es una revelación. Pues expresen. ¿Qué vamos a expresar? Armonía. ¿Cómo? Haciendo circular la energía sin proponérnoslo de forma coordinada, científica, porque será la propia alma. Pero para eso debemos vivir un equilibrio exquisito. El pleso debe estar, no diré adormecido, sino en equilibrio. Algo que, como ya sabemos por experiencia, el pleso sudar de tranquilo, tranquilo, como que no. O sí. Qué silencio. Qué silencio. Qué silencio. Continúo. Mira, aquí tenemos las tablas de él. Acordaos. En el hombre, en la pierna izquierda es el ida. La derecha, el pingala. En la mujer es al revés. En la mujer es el izquierdo, el pingala. Y la derecha, el ida. ¿Dónde está el susuma? En el medio, el punto neutro, que se activa cuando los dos conducen la energía de forma coordinada. Analogías sobre cuánto ha sido tratado en este capítulo. Canal ida, aspecto yin, naturaleza femenina. Canal pingala, aspecto yang, naturaleza masculina. Canal susuma, la síntesis de los pares de opuestos, el tren yin y el yang. Imagino que habréis visto muchas veces este símbolo que aparece en la bandera de Corea, ¿no? El famoso yin-yang, ¿no? Positivo-negativo, negativo-positivo. ¿Os imagináis por un momento romper la dicotomía? ¿Que apareciera una polaridad nada más? ¿O la positiva o la negativa? ¿Queréis que sería factible en los planos de manifestación karmática? No. ¿Por qué? Porque son altos corrientes, por ejemplo, por un momento positivo y negativo a las que hace qué? Porque es necesario en el reino humano, en el reino mamíferos, que se una un espermatozoide y un óvulo. Uno solo rompe la barrera protectora. Uno. Aquel que tiene el propósito, ¿no? Aquel que lleva detrás la energía de la mónada, ¿verdad? Rompe la barrera y cumple su propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque en los planos karmáticos necesitamos el aspecto materia y el aspecto materia siempre es necesario para revelar la conciencia. ¿Creéis que el misterio del Nazareno de la cruz se puede revelar sin una encarnación por medio? ¿Creéis que con solo estudiar y solo investigar y meditar y no hacer algo práctico por los demás se puede revelar algo tan maravilloso? ¿Lo vemos? Color, naturaleza y relación. Elida, color carmesí, rojo, ¿no? El carmesí es el rojo, ¿no? Es el color que tiene el estandarte del actual rey de España. El anterior tenía el color azul y este tiene el color rojo que también lo ha tenido la dinastía. Van cambiando. Color, ese es el plano astral, naturaleza astral y la relación con la luna. Por lo tanto, esa energía es negativa, ¿no? Si es lunar, desde el punto de vista de la evolución, sería el aspecto forma pero no el aspecto conciencia. El pingala, amarillo intenso, mental, amarillo intenso. Por ello os digo siempre que la mente, la mente, la mente, a mí me sale de este color. ¿Sí o no? Ahí sé que hay otros que dicen que es el búdico. ¿Sí o no? A mí siempre me ha salido así, amarillo intenso. De hecho, hay meditaciones para activar el kundalini que había que visitar en la columna vertebral, una energía como un fuego amarillo que subía. Carácter solar, el pingala. ¿Por qué solar el pingala en este sentido? La energía mental. La lunar del mundo de la forma. Sí. Y la otra, solar. Y el susuma, en este caso, representa un azul intenso, tal vez casi casi búdico, y estaríamos hablando de una naturaleza búdica. Entonces, con la terminología que hemos usado de los colores y los rayos, ¿qué pasa aquí? Yo os dije, mental amarillo y búdico le puse el naranja. ¿A que sí? ¿En su momento? ¿Sí? Fosforito. ¿Fosforito? ¿Fosforescente? Sí. Ah. Azul intenso, búdica, y nada menos que relacionado con las constelaciones. ¿Por qué las constelaciones? Venga, va. Lancémonos. Sí, pero, lancémonos, ¿por qué las constelaciones? De otra manera. Las constelaciones, en este caso, aquí sería como la mona, ¿no? O la síntesis. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puedes hablar cuando quieras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Santi? Galáctica. Galáctica, vale. ¿Gloria? Milo. Vamos a ver. Lunar, solar, constelaciones. La naturaleza lunar es la naturaleza de la forma, de la personalidad, del no-yo. Aquí estaríamos hablando del yo superior del alma y aquí estaríamos hablando ya de la mónada, búdica, energía búdica. ¿Quién realmente responde a esa energía? Muy pocos en la Tierra. Somos esclavos de los planetas, esclavos, directos servidores de los planetas. Son los que condicionan nuestra evolución, los filtros de la energía divina, de las constelaciones que al llegar al planeta, al planeta, sea del grado que sea, y nuestra capacidad receptiva determina nuestra naturaleza. ¿Creéis que la mayoría de la humanidad es lunar o es solar? Es lunar, es atlante. Lunáticos. Bueno, de aquí viene, muy bien dicho, ya está, muy bien dicho, muy bien dicho, lunáticos. ¿Y qué es una persona lunática? Aquella que no tiene los pies en tierra, que vive de qué, de espejismos, de idealismos. Estamos en Sagitario, hoy es luna nueva, por eso que el verbo es un poco fluido, porque ahí estamos entrando, toda la energía buena del signo está entrando ahora a tropel, a tropel. Como entró a las 3 y 5, ahora de meridiano 0, estamos ahora maravillosamente bien. Cinco horas después estamos que volamos, hablando en plata. ¿Sí? Bueno, ¿y con qué nos encontramos? Que tenemos que reconocer ni más ni menos que este color rojo que es deseo, ¿no? ¿Cómo se llama ese trapo que se pone delante de un animal negro? Que es muy lunar también. Y que en España el capote, ¿no? De color rojo y de escorpio. De escorpio, claro. Es que... Ahí está. Entonces, las constelaciones tendríamos la etapa de aspirante, la etapa de discípulo, la solar, y tendríamos las constelaciones en la etapa de iniciado. Lo vemos mejor así. Ojo que estamos hablando de las energías, ¿eh? En la mujer, acordaos de que la pierna cambia, ¿eh? El hombre es el ida y la izquierda y la derecha el pingán, la mujer es al revés. Por eso ellos cuando ven alguien encarnado no ven nada más que la circulación de la energía. Así saben la polaridad con la cual ha encarnado. ¿Lo vemos mejor? ¿Sí? O mejor tenemos un código QR por aquí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si al final descubrimos que tenemos un código QR interno y resulta que lo que hay fuera es una copia del de dentro? ¿Sí? Lunar, solar, las constelaciones. Vamos a ver. Dice, en el hombre pingala se haya localizado en el lado derecho, en la mujer pingala se haya localizado en el lado izquierdo. Consecuentemente, en el hombre de ida se haya localizado en el izquierdo y en la mujer se haya localizado en el derecho. ¿Lo vemos? Parece un trabalenguas, ¿eh? Pero acordaos, el hombre la izquierda el ida, la derecha pingala, como se dice ida pingala, en la mujer sería pingala e ida, ¿no? ¿Vamos bien? Venga. Hay pues una reorientación muy definida en orden a la extensión de Kundalini en lo que respecta a los cuerpos masculino y femenino. En todo caso, lo que pretende la naturaleza en el ser humano prescindiendo de la situación de los canales que regulan la distribución del fuego es el establecimiento de un perfecto equilibrio entre la distinta polaridad para que se llegue progresivamente a aquel arquetipo de perfección humana cuya expresión característica será naturalmente el ser andrógino. En realidad es el ángel solar, ¿eh? Esa característica dice el cual surgirá del perfecto equilibrio del par de opuestos que rigen el proceso de la vida manifestada o del equilibrio del fuego creador manifestando así en espacio y en tiempo las cualidades divinas de una naturaleza redimida. Toma, ¿por qué encarnamos como hombres y mujeres? Venga, masculino y femenino, femenino, masculino, tanto da. ¿Por qué? ¿Por qué creéis? ¿Qué creéis? Que ha sido una faena del logos planetario que en un momento lejano de la Lemuria cuando nos regía la constelación de Libra dijo, mira, a esto los voy a separar. De un trozo de uno voy a hacer la otra. Que se busquen a sí mismo y que mediante la síntesis de la polaridad se amen y expresen que el arquetipo es de síntesis, ¿no? Que faena, ¿no? Esa diapositiva que venía a una tabla ¿de qué hemos hablado? De la luna, del sol y de las constelaciones, ¿no? Hemos hablado también del color carmesí, del color amarillo y del color azul intenso, ¿verdad? Bien, y una pregunta indiscreta. ¿Tenéis reminiscencias de alguna encarnación pasada en la que hayáis tenido una polaridad diferente a la actual? Es decir, otro sexo en vidas pasadas. ¿No habéis tenido ninguna rememoración? ¿Ninguna? Yo soy neutro. 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 Géminis. Géminis, Géminis. Neutro. Estamos un poco volados, ya lo sé. Estamos volados, Santi. Un poquillo voladillos, pero vamos a ver. A ver, la búsqueda del ser andrógino significa la purificación de los pares de opuestos en tanto y en cuanto a vehículos de expresión. Pero, eso está basado ni más ni menos en una conciencia que realmente ha superado toda esa división porque lo ha purificado. Ese anhelo de experimentar la parte contraria, complementaria, la ha asumido ya por completo. Por lo tanto, llegará un momento, se dice que en el futuro, habrá cada vez, lo que se va a ver al principio va a ser seres hermafroditas hasta que llegue el día en que aparezcan andróginos. Pero andrógino, andróginos y en este caso el maestro. Maestro no tiene rasgos masculinos, tiene apariencia masculina, pero no es un hombre al uso. Y el ángel solar, pues en ese sentido es amorfo. No tiene eso. Manifiesta otras cualidades. Lo que pasa que en estos planos karmáticos, como nos regimos por la ley del deseo, que es la que nos moviliza para conseguir objetivos, necesitamos de esa diferenciación para movilizarnos, si no, no habría referencias. ¿O no? ¿Qué pensáis? ¿Que las cosas pudieran funcionar de otra manera sin deseo? Sí, por mitosis. ¿Por mitosis? Por aplicación de las células. Por partenogénesis, ¿no? Eso. Vale. ¿Tú crees que sería así bien? ¿Sería así esa forma correcta de separar la célula? ¿Sí? Es así. Bueno, bueno. La célula es así. Vale, vale, vale. Pero somos humanos, somos muy complejos, no somos amebas, ¿eh? Un poco sí. Bueno, ya, ya, pero no, no somos amebas, no. ¿Veis? Dime. ¿Y la separación de los sexos representa todas las pluralidades que los personajes? La separación de los sexos es el gran proyecto de Lemuria, el gran proyecto del Logos para intentar buscar una síntesis entre los dos. Porque la única forma que había de acelerar la evolución en esta ronda se aplicó el sistema de iniciación y por lo tanto entiendo que la separación de sexos va en esa línea. Es decir, esto es como la metáfora que se dice que la verdad fue dada al mundo en una hoja y fue hecha mil trocitos y fue repartida por diferentes partes del mundo. Y lo que han hecho los grandes mensajeros de Vishnu es aportar una parte. Uno que si Dios es luz otro que si Dios es mente otro que si Dios es amor otro que si el arquitecto del universo otro que si habla del aspecto femenino de la Pachamama de la Isis de la Virgen en el fondo ¿quién tiene la razón? La tienen todos todos tienen la razón pero ¿cómo te das cuenta? Cuando empiezas a sintetizar las energías porque esto de tener polaridad masculina o femenina es un matiz dentro de la de la verdadera cuestión que es la energía el Kundalini lo que viene de la Pachamama de la madre tierra del tercer aspecto del creador la materia por ahí nos entran dos energías ¿verdad? El positivo y negativo ¿no? El Ida y el Pingala en la mujer ya hemos dicho la particularidad que tiene se juntan en lo que es la base de la columna vertebral en las suprarrenales en las glándulas suprarrenales con la energía que viene del coronario que ha entrado va pasando por los chakras pero si no hay nada que activar la energía va para abajo y luego va a subir como no había punto neutro desarrollado donde hacer impacto primeramente que Kundalini no iba lo del Susuma eso ya está se trata de que cuando funcionen de forma armónica el Ida y el Pingala la otra por presión se despierte y eso es el caduceo que llevamos dentro esa vara esa vina que está cargada de energía y solamente en momentos puntuales se despierta y cuando se despierta de forma racional pues el estudiante el discípulo tiene una energía inacabable es decir no se agota nunca a ver descansa poco duerme poco come poco y es algo que le acompaña es un fuego que al final le acaba quitando la vida y de estos casos hay muchísimo ya lo habéis visto la tenacidad que tenía por ejemplo Teresa de Calcuta era increíble Vicente Ferrer era increíble muchísimos misioneros que se han ido por cualquier parte del mundo o miembros de ONG como esta que tenemos aquí en Badalona Open Arts brazos abiertos es clarísimamente una energía que está detrás y si esta energía no estuviera la organización no tira para adelante eso hay que tenerlo en cuenta y se nota por ejemplo cuando hay un político un empresario que ha impuesto una energía tremenda una impronta grande y esa energía galvaniza y moviliza a los colaboradores eso se nota la expresión tal vez más cara son las arengas militares es plexo lo que utilizan pero una arenga militar acaba movilizando el plexo acaba activando ese kundalini que está ahí anclado que se puede catalogar de muchas maneras pero hace que el ejército el grupo el grupo cumple su propósito eso ha sido desde los más remotos antigüedad Julio César tarengaba a sus soldados Napoleón lo hacía Franco lo hacía Hitler lo hacía y claro sí que lo circunscribimos a un grupo con un objetivo muy claro pero cuidado los militares existen porque hay un poder político económico que le interesa o una religión determinada que le interesa tener un brazo armado no nos engañemos así de claro incluso en los países que dominan las dictaduras no nos engañemos que hay un grupo religioso o económico que le interesa que haya una dictadura sabéis que en dictaduras en el mundo hay muchas todavía pero hay grupos de intereses inconfesables y muchas dictaduras hoy en día también lo sabemos son montadas por multinacionales porque de esta manera me llevo todo lo que encuentro y no pago nada claro es una escuela del poder la escuela de los guerreros claro es una escuela es una forma de servicio pero en el fondo entendamos que la figura del militar la tenemos asociada generalmente a la represión en países como el nuestro ha sido así desgraciadamente pero no tiene por qué ser así según el nivel de conciencia del pueblo el ejército desempeñará un papel u otro según el nivel de conciencia claro para tener un nivel de conciencia elevado para que funcione la justicia y por ejemplo el poder militar que es un brazo del poder político no nos engañemos y el poder político tiene su poder porque el pueblo le vota en la democracia burguesa pero esto en la práctica no suele ser así no suele ser así lo digo porque estaba recordando unos textos de la extradicación de la jerarquía donde dice que cuando se produjo que en otros casos la reunificación de los estados italianos Garibaldi el gran discípulo Garibaldi Garibaldi que realmente estaba la agencia de Sampara detrás porque era una agencia integradora integradora claro 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 bueno también la tuvo Napoleón lo que pasa que a Napoleón se le fue en las manos Napoleón tenía la misión de acabar con las las monarquías europeas hacer de Europa una gran república a ver también 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 la cosa se quedó en el camino lo que sí hemos podido ver en el siglo XX como los nazis aprovecharon de la energía de Shambhala invocaron el aspecto destructor del primer rayo y bueno no fueron los únicos han habido otros que lo han hecho eso está ahí y hemos visto las consecuencias del primer rayo pero fijaos analicémonos por un momento ya que hemos tocado el tema esto es una clase no es una conferencia un curso que hubiera pasado si ese poder que cuando uno ve documentales ya han pasado 80 años como aquel que dice o 75 y se maravilla de las cosas que hicieron pero hay una parte que es horrible horrible las cámaras de gas no se habla nunca de los guetos y el tema de las cámaras de gas no se puede entender sin los guetos previamente por tanto es un tema karmático que tocarlo pues es complicado pero bueno ya sabéis la opinión que tengo al respecto pero si miráramos un momento la capacidad volitiva y de desenvolvimiento que demostró ese pueblo haciendo a través por la premura de la guerra es decir la presencia de un conflicto armado muy poderoso como se movilizó y lo que llegó a construir uno se queda boquiabierto imaginaos por un momento que invocamos esa energía y al mismo tiempo le añadimos una porción considerable de segundo rayo amor sería una maravilla por eso he puesto el tema de los militares porque es un ejemplo claro de que si se orienta correctamente la energía los resultados son otros si en lugar de ir cada uno a lo suyo os he puesto este ejemplo porque los militares van a una por eso os he dicho las arengas ¿qué quiere decir ir a una? concentración si no hay concentración el kundalini no está vivo la persona que cada día no se concentra en algo haciendo lo que sea nunca tendrá energía suficiente para tirar adelante cualquier proyecto mental físico o lo que quiera acordaos que los proyectos siempre los verdaderos nacen en la mente puede que en el deseo pero tendrán que convertirse en mentales y luego descender precipitarse del cuerpo emocional al cuerpo físico etérico vamos a materializar poco vulgaridades nada más cosas que no tienen ninguna razón de ser rollos raros sufrimientos la gente que se cree llamada a salvar el mundo o aquellos que se enamoran de una actriz o de un actor ¿me acordáis? es que cuando salió el cine mudo hubo gente que se suicidó por aquellas actrices o aquellos actores cuando todavía van a la tumba esa de Valentino en Los Ángeles a ver bueno pues esos son focos tóxicos ya de conciencia a ver incluso tumbas de algún dictador que otro en el mundo hay peregrinaciones para ver si allí se capta algo cuando allí no hay absolutamente nada del alma de aquel lo que hay es un egregor negativo que han ido generando todos aquellos que han visitado esa tumba y han ido pensando en ese ser con lo cual son tóxicas esas tumbas que la gente caga lo que quiera aunque tengan 500 años o 1000 años son tóxicas y si hay huesos o lo que sea restos humanos peor todavía ¿lo vemos? ¿sí? relación de analogía entre rayos y planetas sagrados vamos a ver planetas sagrados rayo planeta no sagrado el rayo vulcano primer rayo planeta no sagrado Marte sexto rayo a ver ¿qué quiere decir aquí? ¿lo seguimos literalmente? no está mal planetas sagrados a la izquierda y no sagrados a la derecha no se puede mezclar pero cuidado que aquí hay una trampa aquí hay una pequeña trampa trampa vulcano primer rayo mercurio cuarto venus quinto rayo júpiter segundo saturno tercero nectuno sexto y urano séptimo rayo eso es correcto bien planetas no sagrados Marte la tierra y Plutón Marte sexto rayo tierra tercer rayo Plutón primero la luna velando un planeta cuarto rayo y el sol velando un planeta segundo rayo velando un planeta velando a júpiter ¿no? ¿si? bien pero si lo miramos de forma horizontal vulcano primer rayo Marte sexto rayo ¿por qué es tan importante que aparezca así? si tenemos la conciencia en el plexo solar lo más probable lo más probable que confundamos las dos energías además se dice que cuando hay una persona de sexto rayo y una personalidad una persona de sexto no de sexto no perdón un alma de sexto y una personalidad de primero tenemos a alguien que puede llegar a darte una paliza para que entiendas mejor y es muy difícil de esto y personalidad primero es que no Cristo tenía una sexta me imagino tenía una sexta de alma sexto de alma y primero de personalidad sexto de alma y primero de personalidad y el segundo rayo ¿dónde lo tenía? porque una mente tenía mente de sexto rayo yo creo que también y segundo rayo tendría muchísimo ¿no? digo yo es que esa idea del nazareno de que nos de en plan azúcar si la gente pudiera ver algo saldría horrorizada porque los trató así ¿eh? a los discípulos los trató con mano de hierro ¿es así? lo digo como lo veo punto esa idea de que todo el mundo iba a contar sus historias él no estaba para eso además lo hacía en contadas ocasiones y protegiéndose quienes aguantaban los chaparrones eran los discípulos que para los apóstoles que para eso estaban a ver normal como al Buda esto es como la idea de que todo el mundo iba a hablar con Buda al Buda lo veían a 300-400 metros había círculos de protección ¿no ves? un avatar tan grande ¿cómo va a soportar esas energías? a ver es imposible lo vemos mejor pero fijaos que divertido Marte si lo miramos horizontalmente un sexto le llamamos el señor de la guerra el primer rayo no es el que se invoca para destruir ¿veis el truquito? claro 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 de hecho primero primero puro sí que los hay evidentemente los dictadores los políticos lo tienen si quieras o no quieras el primer rayo lo tienen y tienen también la mayoría ya os lo digo que tienen una segunda iniciación aunque a veces uno crea no sé este donde tendrá la segunda iniciación por lo menos por lo que nos han tocado aquí pero aquí hemos tenido algunos sobre todo dos bueno dos que se pueden referenciar claramente que son González y Aznar que el primero lo tenían y uno sigue manifestando el primero con el primero con algo que no es primero pero que francamente se ha se ha enviosado tanto que francamente es difícil de mirar no digo más ¿no? hasta magos negros hasta a partir de segunda con los segunda caen en el camino ellos no van a ser magos negros pero hay algo en ellos generalmente el orgullo mental el ansia de poder es un juego de energías entre el primero y el sexto no olvidemos que el sexto Marte es el señor del plexo solar Marte tiene la particularidad de generarnos el espejismo de que es el alma y cuando uno estamos en Sagitario ¿no? pues ese sexto rayo ¿por dónde va a entrar? Marte está como planeta jerárquico ¿no? en Sagitario tú que estudias Astrología y regente ortodoxo y esotérico la Tierra esotérico ¿no? y la Tierra esotérico y Marte es jerárquico ¿no? pues pues fíjate fíjate que bonito para el Sagitario el cuerpo Sagitariano del gran sexto rayo el aspecto nectuniano no el aspecto marciano tenemos el guante de segundo la mano de tercero que no es sagrado ¿eh? la Tierra somos subsidiarios de Saturno ¿y el propósito de quién? del sexto rayo de Marte por lo tanto el anhelo a esos niveles Marte es mental pero el problema de Marte es que nos hace creer que somos poco menos que Dios y de hecho ¿no habéis leído algo? hay una sátira escrita es un libro satírico en cierta medida que lo escribió el este el yerno de Carlos Marx y el libro se llama El derecho a la pereza yo me acuerdo en los años de la transición haberlo leído y es divertidísimo es un libro muy interesante es un señor era un sujeto que se acabó suicidando una cosa muy especial ¿no? pues sí sí porque además pero el libro el libro tiene algo muy importante y te dice lo que pasa lo que pasa cuando uno se cree determinadas cosas y eso ¿no habéis leído textos de santos o de apariciones o de divinidades que el lapitoniso o lapitonisa decían Dios habla por mi boca? pues eso es típico de Marte y eso significa que uno está reñido en la primera etapa con la mente aquel que diga que Dios habla por su boca seguramente que lo que dice en catalán sabe un entendimiento ha perdido la cabeza ¿por qué? porque realmente no es así y aunque lo fuera ya no dirías Dios habla por mi boca hablarías de unas verdades eternas y quien te quiera escuchar que te escuche y el que desee seguirlo que lo siga pero no obligar es que yo estoy en contacto ¿dónde está la energía aquí? cuando se utiliza la energía del sexto rayo para domesticar la voluntad humana para pervertirla ¿qué han hecho las grandes religiones de la tierra? utilizan la energía del sexto rayo la religión con mayúsculo es el segundo pero el sexto es un subrayo del segundo por lo tanto para vivenciarlo bien deberíamos vivir una etapa mercurial de cuarto rayo han utilizado el mercurio ¿para qué? para dar discursos sermones y alabanzas porque Dios nos ama porque ¿se acuerdan del chiste de siempre? el párroco en la iglesia diciendo que Dios es maravilloso y había un jorobado que estaba hasta las narices ya bueno y conmigo ¿qué hicieron? un experimento a ver la palabra la han utilizado no precisamente para hablar de la verdad la han utilizado para poner sombras y las sombras vienen de este rayo del sexto que es netamente devocional es el camino grande la puerta la puerta grande de la religión es decir puerta de las masas pero no es la puerta que realmente te va a llevar a la casa del padre que esa puerta es la del segundo por lo tanto las religiones de la tierra o manifiestan a la larga el segundo rayo o están condenadas a desaparecer además entramos en una era acuario que es un rayo impar el planeta el planeta que rige todo el primer decanato es Saturno Saturno es otro rayo impar o nos ponemos las pilas y nos adaptamos a las circunstancias vivenciando el cuarto rayo la armonía dentro del conflicto que es lo que está pasando ya o las religiones habrá que hacer un día un pensamiento y quitarse las del medio porque francamente solución a los problemas de la humanidad no hay entre que pide hijo mío te darán haz el bien y no te preocupes y que Dios proveerá o el Dios que sea ¿qué creéis que se ha conseguido? ¿se ha conseguido desarrollar el intelecto? ojo porque hay unos grupos dentro de cada religión organizada que sí que apuestan por la superación personal la gran diferencia del luteranismo con respecto al catolicismo es que búscate la vida tú tienes riquezas Dios te agradece te alaba porque estás trabajando ¿no? los judíos dicen lo mismo ¿verdad? yo tengo soy rico porque el Dios de turno me bendice porque además en el fondo esotéricamente estoy contribuyendo ¿no? aquel que da puede recibir ¿para qué? para que siga dando más pero aquel que le han enseñado de manera pasiva con esta energía de sexto a que pida 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 y no comparta nada ¿qué va a tener? nada 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 y nada ¿lo vemos? sí una pregunta dime si pero respondemos a Neptuno sagrado bueno pero Neptuno en Marte puede ayudar no lo estoy diciendo mal pero también puede tender a provocar un engaño claro pero el engaño en Neptuno al ser sagrado puede ser una a ver una falsa percepción de la realidad pero no el fanatismo clásico que da Marte a ver los espejismos son los problemas del vehículo emocional los los mayas del vehículo emocional todo es maya ¿no? pero el cuerpo astral tiene la tendencia además un ejemplo muy fácil de llevar a cabo uno se mete debajo del agua y mira hacia el sol y suele ver un disco pero no ve el sol ¿eh? no lo ve además debajo del agua lo puedes mirar directamente no te hace daño pero no ves la verdadera luz hay una lámina de agua por medio tú sales a la superficie lo miras no lo puedes mirar sabéis que el sol no se le puede mirar además esta es la idea de que a Dios no lo podemos representar porque evidentemente está escondido dentro de esa de esa irradiación suya que es el planeta la estrella digo la estrella por lo tanto nosotros tenemos una falsa percepción pero lo que han hecho los mensajeros de Vishnu no ellos sus seguidores los que cogieron su testimonio es utilizar este espejismo del vehículo emocional porque se ha utilizado el vehículo emocional el vehículo emocional responde al segundo y al sexto rayo por lo tanto el alma responde básicamente al segundo independientemente del rayo que tenga como es la energía devocional que es lo más básico que tenemos aparte de movilizarnos ¿qué sucede? que esta energía es la que nos va a encaminar como una voluntad pequeñita pequeñita hacia la casa del padre vida tras vida Dios proveerá Dios no proveerá hasta que llega un momento que pues cae un cambio y cuando existe ese cambio es cuando este mar te empieza a hacer daño de verdad porque sale lo que lleva uno dentro y lo primero que lleva uno dentro es un fanático y hay que ser fanáticos en el camino para luego darse cuenta de lo que uno ha hecho aquel que no se arriesga no tiene derecho a recibir nada ningún don del espíritu ¿lo vemos bien o no? aquí en este caso en este caso de esta semana dime, dime este sexto rayo de esos que hablan que supuestamente Dios habla si Dios habla por mi boca ¿podríamos hablar por ejemplo de los inquisidores? si claro el inquisidor de hecho como somos un país nosotros tenemos el sexto rayo España es agitario más la constitución de la última que tenemos ahora se votó el 6 de diciembre pero se sancionó en Capricornio por lo tanto el juego Capricornio sagitario lo tenemos completamente la carta del 2 de enero de 1492 sale sol en Capricornio y el ascendente sale en Sagitario es decir que somos Sagitario Capricornio Capricornio Sagitario y siempre ha sido así por diferentes constituciones que hemos tenido o una cosa o la otra algo tendrá alguna cosa tendrá el inquisidor el inquisidor el inquisidor el problema que tenía además el inquisidor se puede tomar el caso que tuvimos aquí en España del fray Tomás de Torquemada o estas películas americanas que hemos visto de allí del Massachusetts el gran inquisidor Filadelfia Boston a ver que eran eran unos puritanos el gran puritano y cuando se les metió en la cabeza algo pues evidentemente todo lo demás era pecado ellos ven han visto han visto pero es un espejismo lo que tienen no es la verdadera a la verdadera luz no la verdadera luz es mira otro ejemplo parecido salvando la distancia y volvemos a los nazis la idea de la era de acuario está ahí para aquellos que tienen capacidad de ver sí que habrá una era que los seres humanos nos pareceremos muchísimo pero eso es fruto de la evolución no es fruto de un trabajo genético ni de uniformar a la gente lo que ellos hicieron fue saltarse la ley del karma e intentar aplicar a través de su mente poderosa muy poderosa en el caso de Hitler y de sus siete magos de Tula un proyecto que no correspondía aplicar de esa manera de ninguna forma es decir vendrá una era en que la humanidad será humana y que el color de la piel no tendrá nada que ver con eso además si vivimos en un mundo donde hay todavía un remanente claro de la raza lemur de la raza africana la raza oscura evidentemente creéis que el cuerpo físico blanco piel blanca pelo rubio de ojos azules es un secretipo nórdico es el que va a predominar en el mundo a corto plazo de ninguna manera ellos hicieron eso pero él se sabe que tenía sangre judía y muchos de los que estaban jerarcas nazis habían tenido anteriores generaciones habían tenido judíos lo taparon evidentemente que lo taparon ellos atacaban a toda la gente que tenía deformidades físicas y el señor Goebbels si habéis visto fotos tenía una paralisis en las piernas considerable habéis visto fotos no de él es decir eran la plena contradicción pero todo eso fue un cuento un cuento una excusa ¿para qué? pues para justificar algo que es injustificable y además es una técnica muy antigua se había practicado en la antigüedad pero como lo hizo el señor Goebbels no lo ha hecho nadie como vago negro que era cuando empezó a lanzar una mentira la mentira se convirtió en dogma de fe pues imaginaos por un momento aplicado este sexto rayo aplicado a una religión a una creencia a lo que sea a lo que quieras tenéis unos medios de comunicación machacones te lo van diciendo y tú te lo acabas creyendo por eso una dictadura nos podrá dominar una obsesión de sexto y primer rayo nos podrá dominar si no tenemos conciencia si tenemos libertad de pensamiento de capacidad de pensar no nos va a dominar ¿por qué creéis que han cambiado tanto los planes de estudio ni filosofías ni cosas así que especule la gente no esto es blanco este es negro este es bueno ese es malo ¿os acordáis cuando nos enseñaba la historia sagrada el tema de Caín y Abel no había punto medio uno era malo cazador y el otro parecía que era tonto cultivaba la tierra no había un punto medio ¿lo vemos? o a Caifás como se lo ponía aquel el Barrabás era malo y el otro era bueno ¿verdad? o incluso en la cruz los dos ladrones a ver ojo que el sexto rayo no es que sea negativo da conciencias muy mentales muy mentales pero como utilizamos respondemos más al señor Marte el señor Marte nos ha creado un espejismo muy grande de que estamos poco menos que llamados por la divinidad no diría para salvar el mundo es que es que somos dioses vaya nos lo hemos creído es una cosa muy común un espejismo muy común en el sendero que un día se crea que es Buda o el Nazareno y que está flotando en las aguas incluso como me pasó a mí acabe viendo en el mar flotando un Buda en fin en fin que hay para dar y vender y reírse pero no perdamos nunca de vista el juego de energía es como va nosotros no respondemos a Vulcano todavía que yo sepa si no no estaríais hoy aquí o si la luna velando a Vulcano no a ver esotéricamente la luna la luna vela a nivel a nivel de aspirante a Mercurio a nivel de distípulo a Vulcano y a nivel iniciático a Urano estaría velando planetas de cuarto rayo de primer rayo y de séptimo rayo sería un 417 415 y 712 ya está la materia está velando la rueda los 12 pétalos del corazón que bonito ¿eh? ¿la habéis apuntado? bueno mañana no me acuerdo lo que he dicho la teoría está muy bien pero hay que ver cómo sacamos a ese Marte fuera cómo lo hacemos domesticar cómo se domestica cómo se pone un humano y cómo el primer rayo realmente está detrás si hay un cumplimiento claro del propósito y hay ganas de aplicarlo ganas de buscar la síntesis el primero está en cierta medida está pero no va a ser fácil veremos primero a Plutón Plutón se dedica a qué destruir ¿no? levantar la alfombra mira lo que habías guardado ¿cuándo fue descubierto Plutón? 1930 20 y tantos sí más o menos entonces Plutón el señor del Hades las cartas anteriores a 1930 1929 ¿qué tal? ¿dónde metemos Plutón? ¿dónde había primer rayo? se dice que de hecho salió y salió el horror de la primera segunda guerra mundial pero cuidado salió porque el horror de la primera ya se conocía ya y lo mal que se hizo la paz ficticia que se estableció el famoso tratado de Versalles una paz infame para Alemania generó la segunda pero es que además la derrota que se le aplicó a Alemania ha conseguido que en Europa al final sean ellos los que acaben dominando los tienen continuamente maniatados cogidos sí que han tenido un representante una dirigente política un primer rayo increíble con un aspecto muy cuarto rayo la mujer yo cuando me la viro es un cuarto rayo clarísimo me recuerda a la Thatcher en las formas internas no en las externas una voluntad de acero de acero ha sido capaz de pactar con partidos que sería más o menos aquí la izquierda y con ecologistas lo ha hecho le interesa el bien del país y bueno 20 años en el poder y más tiene una enfermedad crónica es una cosa que a tenerlo muy en cuenta el nivel de esta persona más de un padre de estos luterano una vida de muchísima disciplina y sobre todo no quejarse nunca yo os invito a que la observéis cuando sale porque prácticamente se prodiga poco pero va a lo que importa ¿lo veis bien? ¿sí? continúo dice el cuerpo etérico del ser humano corriente en el momento actual aun cuando son previsibles muy importantes cambios en su estructura etérica por efecto de la creciente influencia de Shambhala el centro más inclusivo del planeta Tierra y a la actividad de los rayos que condicionan las razas las eras y cada uno de los reinos de la naturaleza y las distintas civilizaciones planetarias tiende hacia una evolución superior o sea que nuestro cuerpo físico está cambiando lo que os comentaba antes pero cambia por la evolución propia y de las constelaciones no porque yo decrete que a partir de ahora los que nazcan con así los quito del medio ojo porque sabemos por la historia que oficialmente la guerra la pierden los nazis ¿no? pero ayer se reveló que en China tienen controlada una etnia a nivel telemático del gobierno china si son los musulmanes de China hay muchísimos millones y los tienen controlados en guetos en campos de concentración lo digo porque no perdieron la guerra oficialmente de ninguna manera están con otro nombre y están dirigiendo gobiernos y corporaciones etcétera etcétera y su pensamiento está muy activo la idea que hay detrás de controlar a la gente con ese software que tiene la China de controlar ya casi 500 millones de personas por su imagen se muevan por la parte que se mueven de las ciudades donde están las cámaras los están controlando de ahí a que se inyecte un chip que seguramente ya lo están haciendo y a nivel de satélites se estén controlando no hay nada pues eso es lo que querían los nazis el partido nacional socialista quería controlar la población incluso a la suya la que era ariana y por qué por qué acordaos aquí que tuvimos también un tiempo en que ir a misa contaba sobre todo en los pueblos esto lo que acabas de comentar de los chinos que controlan a la NU también lo hacen los norteamericanos por supuesto en las reservas por supuesto lo hacen con todo el mundo pero es que aquí estos días nos han dicho que hacían un rastreo un experimento llevan años haciendo el rastreo de las líneas telefónicas lo que pasa es que esta vez se han quitado la careta y han dicho que no que les van a pagar a las compañías cuando tiene el Estado medios para meterse dentro de las redes y hacer lo que quiera lo sabéis ¿no? a ver los servicios de información tienen tecnología para meterse dentro de las redes de las compañías telefónicas y hacer el subrastreo particular lo vemos a donde hemos llegado ¿qué es lo que comentan? esto lo comentan el tibetano de que la raza asiática estaría controlada por un día ¿qué sería de la cuarta raza? de la cuarta perdón sí de la cuarta raza Atlante 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 todavía continuarían porque de alguna manera se siguen comportando una manera grecaria sí pero pero pides una cosa Japón todavía es un exponente claro de la raza Atlante y mira que tiene un refinamiento mental y una tradición que cuesta de entender todo esto del cambio del emperador es una cosa un poco especial ¿no? pero ellos se han mantenido a pesar de que tuvieron dos bombas atómicas que vinieron a romper estructuras del pasado esotéricamente las bombas atómicas vinieron para romper una trama etérica y que entraran un tipo de debas nuevos y empezaran a sacar a Japón del feudalismo porque sabéis que el siglo XIX prácticamente era algo además no era un reino homogéneo eran diferentes shogunatos no sé cómo le llaman hasta que ya se proclama el emperador y poco a poco van teniendo un carácter más abierto al mundo porque eran ellos mismos y esos propios de conciencias que no son muy abiertas y mira que han tenido cambios pero ellos no cambian y mira que le han pasado cosas les han pasado cosas fueron destruidos pero resurgieron de sus propias cenizas tienen una idea de lo que es el grupo la patria increíble claro porque han cambiado un poquito nada más se han abierto al público al mundo son un referente para los demás pero es una cultura muy diferente a la nuestra vamos los latinos somos muy diferentes a ellos yo cuando habéis visto esos hoteles que hay que son como nichos que la gente se pone ahí dentro a ver yo soy latino me costaría pero bueno esos pisitos que son como esta habitación y vive la familia entera es decir lo mínimo minimalista yo no he estado todavía en Japón pero es una cosa muy diferente a Europa y a España por supuesto o a Sudamérica o África es muy diferente pero claro cada uno tiene además Tokio es un chakra es un chakra de la tierra muy poderoso está ahí eso está ahí a ver tontos no son empezaron sí que es verdad que ahora parece que hayan perdido la velocidad el ritmo no tienen un sexto muy grande ellos son muy mucho de sexto lo que pasa que la personalidad de ellos son de primero Tokio creo que es un sexto rayo pero ahora mismo no me acuerdo el rayo que tiene pero el sexto lo tienen lo tienen lo tiene porque son cinco dentro son cinco sí no pero no no están todos rayos no porque además van cambiando van cambiando no es aquello que sea un rayo determinado fijo todavía no está la cosa así no 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 estará porque evidentemente la tierra no lo tiene a ver a ver el primero primero técnicamente hablando es Darjeeling pero Darjeeling está que yo sepa está dormido es para Asia cuando Asia a ver sí que se ha manifestado bastante en el tema de China China Napoleón pronosticó dijo que bueno que cuando la China despertara ya nos podíamos preparar más o menos y es verdad que China ha hecho un cambio yo estuve en el 93 y por lo que me ha contado gente que ha ido últimamente bueno José José Paco vino la semana pasada de China francamente no se parecen nada de lo que yo vi en Shanghái en Pekín ni nada de eso lo que hay ahora nada yo vi rascaciolos pero ahora es que no hay más que rascaciolos yo salía podía respirar en la calle y se ve que ahora hay que ir con mascarilla de la contaminación que hay en muy poco tiempo de no tener nada lo tiene todo y ya para el año que viene o para el 2022 inauguraron las primeras líneas de trenes magnéticos que es un sistema diferente al que tiene hay dos sistemas el alemán que flota continuamente desde el principio y el japonés que arranca con una rueda y se pone que es el que están construyendo en Japón pues parece que el suyo es diferente copian porque no es que organizen no copian y mejoran y hay documentales en Youtube de como construyen líneas de trenes o túneles o ciudades o aeropuertos que dices pero bien ojo es una conciencia atlante tú aquí no puedes tener a dos mil trabajadores metidos en un campo y trabajando 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 nos parece inhumano ¿verdad? para ellos no les parece inhumano es un tema que hay que considerarlo mucho lo vemos repito dice el cuerpo etérico del ser humano corriente en el momento actual aun cuando son previsibles muy importantes cambios en su estructura etérica por efecto de la creciente influencia de Shambhala el centro más inclusivo del planeta Tierra y a la actividad de los rayos que condicionan las razas las heras cada uno de los reinos de la naturaleza y las distintas civilizaciones planetarias tiende hacia una evolución superior vamos evolucionando ¿verdad? a ver los he dicho muchas veces aquí yo me acuerdo de los cuerpos que teníamos hace 40 o 50 años y lo que se ve ahora en el metro en gente joven chicos y chicas hombres, mujeres espantemente distinto cuerpos muy esbeltos y que el deporte ha hecho un trabajo muy grande y ahora vemos una raza así como antes se parecían todos la raza celtibérica española bajitos y de gordetes ahora resulta que no esbeltos ahora resulta que tienen aspecto más ariano esa idea de más esbelto la más masa muscular otra cosa es lo que va dentro acordaos de la primera diapositiva conciencia estamos modificando el envase es realmente a causa del cambio del que vive dentro del inquilino no olvidemos que como alma somos inquilinos de este cuerpo la casa no es nuestra no nos creemos que la casa es nuestra continuo vamos a ver dice el orden en que por analogía aparecen los centros los rayos y los planetas en el hombre medio por el cual los responsables del planeta catalogan el estado evolutivo de la humanidad en un momento histórico del tiempo es el siguiente vamos a ver la tabla de rayos de centros también pone rayos y centros del planeta vamos a ver si coincide si coincide con lo que el tibetano nos dice vamos a ver centros rayos planetas coronario primer rayo planeta plutón en lo que a la humanidad se refiere Elena donde está el problema centros rayos y planetas coronario primer rayo planeta plutón ¿por qué plutón en el coronario? porque no respondemos al propósito divino como no respondemos al propósito divino el aspecto primer rayo que hay es un aspecto de la personalidad refinada pero no es el aspecto monádico lo que sale todavía es que si saliera el planeta estaban llamas ya ojo porque está saliendo porque ahora resulta que hay conflictos en Colombia ¿os habéis dado cuenta en la tele? que empezamos aquí y mira como la fiesta se va distribuyendo por todo el mundo y con muertos pero es curioso que cuando hay un conflicto que lleva mucho tiempo tapado en la alfombra debajo de la plutón el primer aspecto en este caso levanta la alfombra mirad lo que tenéis aquí queremos luz sí pues mira mira lo que tenéis aquí en la puerta lo vemos esto es como si levantáramos paramos a entrar en un palacio maravilloso hay una alfombra magnífica y uno se dice sí fijaos lo que hay debajo y salen infinidad de escarabajos de esos carnívoros ¿no os parece que es lo mismo? egregores queremos llegar a la nueva era ¿verdad? pues fijaos lo que había guardado debajo de la alfombra esos escarabajos carnívoros que habréis visto en alguna película de Egipto de esas el rey escorpión y compañía en el fondo son egregores malos pensamientos formas mentales caducas que están ahí que necesitan no que se las destruya no que se las reconvierta lo vemos el nazismo era una forma mental el franquismo también y el comunismo también y el capitalismo también todos los malos incluso la violencia de género como la violencia la mujer también otra forma mental centro acna quinto rayo planeta Venus centro laringio tercer rayo planeta tierra oficialmente esto es lo que respecta a nosotros esotéricamente sabemos que el laringio es Saturno pero si no sabemos dónde está Saturno si no sabemos lo que es la mente abstracta Saturno sería en este caso el tercer rayo la mente abstracta ¿verdad que sí? pues que ponemos la tierra en el ojo y en el zapato ¿no? cardíaco segundo rayo el sol ¿por qué el sol? porque no ha nacido todavía el verdadero amor nos hemos quedado mirando al sol por eso el sol vela a quién? a Júpiter plexo solar sexto rayo planeta Marte centro sacro séptimo rayo planeta Urano base de la cuna vertebral primer rayo planeta Plutón sacro séptimo rayo planeta Urano en realidad a nivel esotérico el sacro sería el cuarto perdón Mercurio estaría abajo ¿y por qué está Mercurio abajo? ¿por qué está Plutón abajo? ¿por qué? ¿y arriba? porque estamos en un periodo de catarsis de purificación de acercamiento a la verdadera luz el principio y el fin el principio y el fin el propósito en el fondo el principio y el fin sería el primero y el séptimo hablando en plata no puede ser porque estamos en otro sitio claro esto es lo que respectaba a los seres humanos los chakras los centros los rayos y todo esto vamos a ver qué sigue diciendo con respecto al cuerpo etérico de los iniciados y los discípulos muy evolucionados el orden de distribución de las energías planetarias y de los rayos sufre importantes modificaciones provocadas por la creciente influencia de la mónada espiritual en estrecha vinculación con el centro Shambhala y excepto un solo planeta Plutón todos los demás planetas son de carácter sagrado vean por favor esta analogía aquí cortamos centros rayos y planetas primer rayo coronario blulcano claro lo que toca Agna Venus laríngeo Saturno cardíaco Júpiter plexo solar Neptuno no Marte y el sacro urano y la base de la columna vertebral Plutón y vuelve a no aparecer Mercurio ¿por qué difiere aquí de Tibetano? difiere aquí no es que es que él habla en relación nosotros el tibetano lo explica a nivel arquetípico y él lo explica en relación a los rayos que realmente están condicionando a la familia humana no hay diferencia y los iniciados pero no aparece no aparece el planeta este ¿por qué lo ha puesto así? él ha trabajado muchísimo el cuarto rayo tal vez más adelante en el libro lo explique menos Plutón porque él dice Plutón no es en la base de la columna vertebral bien vamos a aventurarnos algo el hecho de que vivamos en un planeta donde la vida es como es y el anhelo de aferramiento a la vida física ¿creéis que sería debido a la energía del primer rayo Plutón o a una energía de armonía dentro del conflicto? una de cuarto rayo a fin de cuentas el cuarto es el medio es el neutro que se activará cuando realmente lo demás esté funcionando claro si no hay inteligencia no hay capacidad de adaptación no hay resolución el cuarto rayo no lo puedes poner a trabajar pero el cuarto rayo lo que trata de hacer es construir el arquetipo en el plano físico mediante negociaciones no pintando la casa de colores no va por ahí sino reuniones reuniones y buscar el punto neutro claro esto es muy complicado y aquí no se ve eso en la base de la columna vertebral en lugar de poner un foco de energía equilibradora lo que pone es un punto de energía dinámica resolutiva ¿por qué? porque uno quiere manifestarse como discípulo iniciado o maestro a pesar de que los maestros maestros el triángulo que tienen es constituido por el corazón el acna y el coronario prácticamente es lo que saldría porque más menos de eso no tienen manifestados no recuerdo más las tablas ¿lo vemos? tal vez lo veamos más adelante pero entiendo que lo que puede planificar aquí la base de la columna vertebral que es lo más denso porque habla y hay un carácter resolutivo de coger la energía de la tierra la polaridad y la y pingala masculina y femenina y fusionarla de una manera fehaciente con la que viene por el coronario a ver a Neptuno Neptuno como que no respondemos mucho al cardíaco el corazón no está abierto del todo eso en nosotros los iniciados sí por supuesto pero sí que sorprende esta expresión de todas maneras hay que tener una cosa clara en el esoterismo las obras de Vicente son aportaciones de un discípulo muy avanzado pero son aportaciones de un discípulo ¿también podría ser que hay un cambio? no no lo creo creo más bien que es una aportación suya hay que considerarla ya veremos más adelante que explicación le da estamos en el capítulo 8 y puede que tengamos más adelante alguna sorpresa puede bueno pues nos quedamos en la anterior por la semana que viene bien bien y estamos en la en la número 13 bien que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra que así sea y cumplamos con la parte que nos corresponde que así sea que así sea Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video